Cuando el mundo aún se encuentra sucumbido tras las terribles declaraciones de los programas de espionaje masivo de la agencia de seguridad nacional por parte del ex contratista de la NSA Edward Snowden a principios de la década de los 70 la agencia central de inteligencia creó el instituto de investigación de stanford para investigar la clarividencia controlada bajo la dirección de Roswell Tarr y Harold Puntford bajo el nombre del proyecto SCANT que significa escaneo por coordenadas miles de personas con ciertas capacidades psíquicas fueron reclutadas ubicadas en habitaciones especiales y con el único objetivo de describir lo que ven en las longitudes y latitudes indicadas durante décadas los organismos de inteligencia de los estados unidos así como los servicios de inteligencia de todo el mundo se comprometieron en la búsqueda para encontrar a los agentes de inteligencia con habilidades que van mucho más allá de cualquier informante o de la tecnología más avanzada de espionaje un agente con la capacidad de investigar los bunkers subterráneos del enemigo determinar la ubicación exacta de los rehenes o incapacitar físicamente a líderes de otros países o ejércitos enteros todo esto estando a miles de kilómetros de distancia usando solo sus mentes los esfuerzos para determinar las aplicaciones de inteligencia de las habilidades psíquicas que se han centrado en la visión remota que es una habilidad psíquica que pretendía ser usada para espiar a enemigos distantes edwin may fue el director de proyectos stargate un antiguo proyecto de visualización remota generado en la guerra fría como consecuencia del temor de que la unión soviética estuviese estableciendo un programa de guerra psíquica roswell targ físico y escritor que fue un pionero en el desarrollo de la tecnología láser y cofundador de la investigación del instituto de investigaciones de stanford en habilidades psíquicas durante los años 70 y 80 por su parte doctor put off es actualmente director del instituto de estados avanzados de austin texas un cargo que ocupa desde hace más de 10 años se le considera uno de los mejores físicos teóricos en el campo de la energía del punto cero graduado en la universidad de stanford ha sido investigador asociado y profesor de la universidad en el departamento de ingeniería eléctrica el doctor put off también sirvió durante varios años como director del programa de ciencias cognitivas en el sri internacional como físico teórico y experimental ha trabajado en las áreas de electrodinámica fundamental los estados cuánticos de vacío la gravitación la cosmología y la microelectrónica de alta potencia el autor de más de 30 artículos técnicos y es coautor de los libros como fundamentos de la electrónica cuántica que se utilizan en numerosos universidades de todo el mundo centrándonos en el proyecto de que desarrollaron fue dado a conocer a la opinión pública estadounidense que el programa de noticias abc tv el 28 de noviembre de 1995 como resultado del programa a petición del comité de asignaciones del senado de los estados unidos la cia le pidió que evaluarán el proyecto que habían heredado del pentágono y tenían un presupuesto de 25 millones de dólares al año para determinar si la investigación aumentaría su eficiencia o practicidad la evaluación concluyó que a pesar de sus logros así como los resultados estadísticamente significativos en los laboratorios la visión remota no había proporcionado las aplicaciones operativas fiables en la recopilación de datos de inteligencia con los propósitos de la seguridad nacional sin embargo el notable éxito del proyecto stargate a finales de los 70 y principios de los 80 no puede ser pasado por alto los primeros éxitos se debieron a que gran parte de un grupo de seis psíquicos conocidos como de naturales joe mac macmonal un oficial retirado de inteligencia del ejército afirmó que abandonó el proyecto de stargate en el 84 después de recibir una distinción al mérito por proporcionar información sobre más de 150 objetivos que habían sido previamente confirmados por otras fuentes según el propio macmon el proyecto se deterioró debido a que los militares comenzaron a reclutar a cualquier persona que decía poseer capacidades psíquicas pero macmon era considerado uno de los mejores espías psíquicos a principios de 1970 macmon tuvo una experiencia cercana a la muerte que le dio la capacidad de alcanzar estados telepáticos y alterar la voluntad de la persona macmon dijo que la capacidad de un visor remoto depende del talento innato de cada individuo en otras palabras sus logros en la visión remota están ilimitados por la capacidad natural con la que naces en una entrevista macmon dijo es importante continuar con la creencia en las capacidades paranormales hasta que haya sido totalmente probadas y explicadas por la ciencia pero la culminación del proyecto stargate se produjo cuando los visionarios remotos fueron capaces de describir con increíble detalle la construcción de una base de misiles en secreto que no se podía ver por mediante los satélites espías en órbita de la unión soviética los visores remotos pudieron dibujar bocetos con alta precisión de una grúa de grandes dimensiones que se construyó en las vías del ferrocarril así como una gran estructura metálica abovedada los dibujos fueron corroborados por un avión espía u2 y la inteligencia humana integrada en el terreno todo proyecto tiene su lado oscuro entonces este proyecto stargate no se limitaba en actividades exclusivamente en el sri en la universidad de penn state pennsylvania sino que a partir de los 80 y el 92 los estudiantes fueron sometidos a experimentos no consensuados esto incluía haber sido drogado y sometido a estímulos verbales mientras dormían los sujetos a veces recuerdan que trabajaban para las agencias federales como el fbi o la cia o la interpol estas actividades no se limitaban a la participación federal los agentes estatales y locales también estuvieron implicados en los experimentos psíquicos se realizaron contratos manipulados con el fin de evitar la responsabilidad penal por parte del gobierno federal los participantes dicen que sus calificaciones fueron destruidas y sus expedientes académicos habían sido objeto de abusos según los expertos las experiencias de los participantes en los presuntos experimentos son similares a los abducidos y soldados de vietnam que fueron sometidos a drogas psicotrópicas que estaban distintas destinadas a disminuir a los soldados la necesidad de sueño así como la disminución de su miedo a luchar este programa en algún momento se ha referido como la escalera de jaco supuestamente el proyecto stargate fue cancelado oficialmente en el 95 debido a los recortes en el presupuesto de defensa de la administración de bill clinton sin embargo ciertas personas creen que las misiones fueron simplemente trasladadas a las operaciones en cubierta de las oficinas federales presuntamente disociadas y demás agencias aunque parezca que temas como la visión remota o el control mental son parte de la conocida serie televisiva expediente x realmente son tecnologías utilizadas por los militares así como las empresas de titularidad pública aunque el espionaje masivo por parte de los eeuu era un secreto a voces la realidad es que en la actualidad se continúa practicando el espionaje psíquico pero esto nunca será revelado al mundo